Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial de una cámara IMO, Ranger 2, de la empresa DAWA. En el video anterior nosotros vimos cómo hacer una búsqueda, cómo revisar el historial de grabación, pero en este video, vamos a ir un poco más allá, vamos a compartirlo. Compartirlo significa que yo voy a descargar mi video y ese video lo puedo subir al Facebook, lo puedo mandar por WhatsApp, etc. Por cualquier medio. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si estás interesado en esta cámara, es una cámara IP, nosotros la podemos instalar, configurar y dar la capacitación. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Como el video anterior vimos, ya sabemos cómo hacer la búsqueda, pero como yo encuentro la ruta, la amiga de Pan, que se le conoce, para poder es compartir. En la parte superior derecha, tengo las tres líneas horizontales y aquí me sale con un pequeño dibujo, con los archivos, con su respectivo video. Tengo la fecha y tengo los archivos. Eso ya habíamos visto. Entonces nosotros la idea principal es seleccionar uno de estos archivos que nos interesa. Ya tenemos que tenerlo localizado. Lo vamos a marcar y lo vamos a compartir. Pero antes de compartirlo, nos va a pedir que lo descarguemos. Significa que yo lo voy a descargar y de ahí lo comparto. Tengo este ícono. Va a ser clave. Va a ser importante para poder hacer este tipo de compartir. ¿Qué es lo que hago? Yo cambio el ícono. Va a decir que yo ya lo estoy seleccionando. Yo tengo todos los dibujitos y aquí yo puedo seleccionar. Selecciono el archivo que quiero descargar. Él o los archivos que quiero descargar. Dese en cuenta que tengo activado la palomita y me va a mostrar. Se me va a salir. Me va a mostrar estas líneas, esta fila. Aquí como no tengo activado el servicio de compartir, para seleccionar, no tengo nada en la parte inferior. Pero al seleccionar, al hacerle clic y activar la viñeta, ya me va a salir unas nuevas opciones. Pero yo veo que están desactivadas. Desactivadas significa que están en gris. Cuando están en negro, significa que están activadas. ¿Por qué? Porque yo todavía no he seleccionado. Cuando yo selecciono, cambia de color que puedo compartir o puedo descargar. Si yo ejecuto descargar, perdón, compartir, me va a decir que primero tengo que descargar el archivo. Entonces yo voy a poner, selecciono, tengo activado para compartir, lo selecciono, se me activa el menú, el submenú en la parte inferior. Veo que ya está de color azul, perdón, el color negro. Quiero compartir y me va a decir que tengo que primero descargar el archivo. El archivo descargado, tengo que ejecutar. Lo selecciono, lo descargo, me va a salir esta pantalla, me va a decir descargándola ahora. Tengo que esperar que termine de descargar. Luego que termine de descargar, me va a hacer este símbolo. Le puedo hacer clic en el símbolo y yo ya puedo comenzar a compartirlo. Desde en cuenta que lo tengo es de color gris, tengo que de nuevo volverlo a seleccionar. ¿Por qué lo tengo gris? Porque me dice que está descargado. Aquí me está indicándome que el archivo está descargado, pero no lo he seleccionado. ¿Por qué? Porque puedo tener varios archivos descargados, pero no seleccionados. Entonces, al seleccionar el archivo, al seleccionar el archivo, fíjense aquí, se me va a poner ya en negro. Significa que aquí no lo he seleccionado y tengo de color deshabilitado, de color gris. Al seleccionarlo, se me va a poner de color negro y me dice que está listo para compartirlo. Entonces, lo presiono en compartir y me salen las herramientas WhatsApp, al correo, al Facebook, etc. Entonces, los pasos serían búsqueda, localización del archivo que necesito, lo marco, lo descargo, lo vuelvo a marcar y lo vuelvo a compartir. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si necesitas algún tipo de proyecto de CCTV, de cualquier clase, personas, naturales, empresas, me puedes escribir a mi WhatsApp. Gracias.